Vengo a cantar un corridón de un hermanón que murió Él andaba descarriado cuando un día esto resultó Y una enfermedad malvada a él le pudo llegar Pero el alma entregó a Cristo para alcanzar salvación Raúl Cruz era su nombre y nadie lo imaginó Que una enfermedad malvada de eso iba a morir Pero luego la noticia que Raúl Cruz ya murió Fue noticia sorprendente para aquella familia Y también las amistades fue una gran decepción Que aquel ser tan querido ya no volvemos a ver Por eso amado amigo Ven ahora mismo al Señor Hay que estar bien preparado para alcanzar salvación La muerte no tiene amigos y es sorprendente